Ya es por sepultura, porque tiene más que nada por economía, porque no toda la gente tiene para pagar la cremación, que es muy cara. Ustedes sopan por sepultar, que es más barato. Porque todo lo que nosotros deseamos es ir a usted al cuerpo, hacer los trámites y directamente ya tenemos para sepultura. ¿Qué tipo de caja se maneja? Es una caja especial, el método y la enseñanza para que sea el favorito.